Es lo que yo siento tan dentro de mí Estaba tan quieto y se mueves por ti Sebastián Para ti es tan poco y tanto para mí Por ti he sido todo Sebastián, mames, tocando en vivo Haz lo que recibes, yo te doy lo que das Somos dos en uno, no hace falta alguien más Juntos contra todo, ¿quién nos puede frenar? Las noches de nosotros, démonos llevar No hay nada que perder Ser inolvidable lo que hoy vamos a hacer Derní verlo distinto, déjame Tu nena, déjame Hablamos de una broma, déjame Hablamos de ver, déjame No hay nada que perder No hay nada que perder ¡Suscríbete al canal! 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 One more shot. Yes. Give me a shot. Sé bien. Sé bien. Sé bien. Sé bien. Sé bien. Sé bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!